Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como ebres murieron. Por la patria, morir por su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir a los ejércitos, su vocación y siglo. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron ganar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Fueron grandes y fuertes. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!